Bueno, si todos tenemos como la responsabilidad y también digamos que la visión de apoyar la región y el país sería muy ideal que primero los que indianos conociéramos las empresas que hay en la región porque muchas veces estamos acá y realmente no sabemos ni lo que producimos. Entonces hay tanto productos como servicios que uno va conociendo en medio del tiempo que son muy buenos y que son más conocidos afuera que en la misma ciudad o departamento. Entonces es muy bueno que hagamos un alto de camino y miremos que estamos produciendo para que hagamos unas compras locales, apoyemos lo que estamos haciendo y entre todos hacemos un movimiento de la economía interesante para todos.